Y este saludo va para mi compita Páunpilo Moreno, de Sochiquilazala Y destápate las otras compitas Páunpilo Moreno, de Sochiquilazala Y este saludo va para mi compita Páunpilo Moreno, de Sochiquilazala Y este saludo va para mi compita Pichibinda Kiubaú, de Sochiquilazala Y este saludo va para mi compita Pichibinda Kiubaú, de Sochiquilazala Y este saludo va para mi compita Cipriano Gil, de Sochiquilazala Y este saludo va para mi compita Pichibinda Kiubaú, de Sochiquilazala Y este saludo va para mi compita Saludo va para mi compita En este saludo va para mi compita ¡Suscríbete! BATUÑA BICUÑALO CONNICIÓN CANTISO YO BATUÑA BICUÑALO CONNICIÓN CANTISO YO CHINYAKUNIYAÓN DOBINA KONOKWAÓN SANTOYO INKAMIKI DATOYO NONTOSESHAÓN CHINYAKUNIYAÓN DOBINA KONOKWAÓN SANTOYO INKAMIKI DATOYO NONTOSESHAÓN Y eso dice mi compa José Toledo Y ánimoso chiqui la sala DATOYO DATOYO DATOYO